Esto es todo, voy a ponerle patas de chico mera y comenzamos Muy buenas a... Oh, amigo, me toca la mejor isa arma de arse Voy a estar medio callado porque hay que poner también ¿Ok? A ver, ¿cómo estás de rosmio? Muerto, muerto y... ¿Por qué pan de rosmio? ¡Dale, madre! No tienen la mitad de la... Tienen paz, este... ...per agreed con la otra vez ...segú bien Muy buenas a ellas Ya tenemos mi acto... ¡Mira! Lo que es que tenemos que hacer ese asunto ¿Y algo que tenemos que hacer? ¿Como estás? Me Daddy quasi suave A la mami 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 muere Muere hotu muere What the shut Suave Amigos hay chacă apa sonidos sonidos malvito ah ¿y está bien ahí WTF fue suerte tengo mal line con esta arma casi siempre 7 minutos con la misma arma ok, oh bruh no, no entienden yo llevo más jugando esta vez que ustedes bueno, ni siquiera estoy desconectado, asi que dan que los BOOM HEADSHOT! BOOM HEADSHOT! BOOM HEADSHOT! BOOM HEADSHOT! LOSO DUBBLE lo mato, lo mate, osea, lo mate me perdi, que mala onda bueno chicos, lo estoy grabando, me da, me da, mueren de ping, pero cuando digo, me va mal de ping, pero cuando no no, just go oh ahhh, que asco se conciera a ver, quitanos a la de esta partida si, ehhh, si bastante malo, es verdad a ver si ya me doy punto 100 FPS es mi mejor comador, si, de 1000 siempre, siempre me va 60 oh, que bruh jaja Subtitulado por Jnkoil podía parar así. Me ha mejorado bastante lo que fueron estos días, me hacía mucho sonido sinceramente, no soy alguien que le ponga el volumen máximo al arsenal, lo he hecho unas dos veces y no me gustó para nada, o sea dos veces solo una, pero primero fue para intentar lo que hace el tanker, que no se puede escuchar a través de la pared y todas esas cosas, pero yo no, yo simplemente soy, creo que se distrae más por la vista que por el aim en general, pero si es una wami wami, si, si se lo despezo. En serio, hasta pina me viene sonando el narrador este, lol, lol, lol. Voy a subir un poquito el micrófono porque tengo un ventilador atrás. Inspira a alguien más que usar el cuchillo, lol. WTF. Que buen ping tengo, 300 de ping es lo máximo que no me decida. En serio, en serio, me hiciste carajo con mi ping. No, 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 pero no hay nada que me robaré. Oye, mi ping es lo primero que no me decida. Oye, mi ping es lo M disco que no me den. Oye. oh, no, mi ping es lo que no me decida. Como es eso? Yo paro que eso. A ver si le daba por вместе 30 de ping es lo mismo que haría, 2 veces lo que me iphon. Nooo la concha de la l***** Creo que aquí despido el video Y bueno, no voy antes de decirles Que este video No tomo mucho sendo Solo que lo sé grabar por fin Saben que yo hace algo de allí Y gracias por la gente que Últimamente he visto Mucha gente por ahí Ya somos 60, son muy pocos para mi Muchos para otros No se que estoy diciendo Pero pues muchas gracias por los 60 61, no se, estoy cerrando y ya me he checado Últimamente no he checado mucho mi canal Solo subo los videos y ya Suena turbio, suena raro Pero no, así funciono yo Ok, no creo Así que bueno gente, sin nada más que comentar Yo soy Glider Me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!